Bienvenidos a un nuevo video de Warroba en el cual hoy estamos con Bedwyr a ver si este muchacho ya tiene la edad suficiente para realmente ser un titán el último mejor titán Bedwyr al 150 con Fyro, Inferno al 25 y Fyro al 25 con un Toshiro Kurosawa que supuestamente nos debería ayudar pero está todo muy free to play, muy free to play, las habilidades muy free to play, no están activadas y los módulos Federico, ¿qué módulo le has puesto? Para el Bedwyr tenemos Damage Controller, Titan Repair Amplifier, Sailfix Unit y Titan Anticontrol todo para la defensa porque tenemos un escudo y nos va a acompañar un hangar de unos hijos de su madre, doble Pat Finder, los hermanos Pat Finder Retro Crisis, Frozen Dragon y Schneur Shen Low para ver si realmente Bedwyr ya ha salido del cascarón Bueno señores, si la misión decides aceptarla vas a tener que jugar con un escuadrón con una araña cada vez más chiquita mire el tamaño de la... no pueden haberle hecho esto a la araña, yo soy más grande que la araña tenemos que cargar el titán, ¿cómo se carga el titán? haciéndola sucia, ¿cómo? haciéndote invisible y enganchándole a este... oh, face shift, ¿real? ¿really? ¿really, grilla? se va a esconder, ¿en serio? bueno, nos vamos a quedar acá con la araña que está bastante camuflada comete esto para allá, face shift dos personas con face shift, fíjate, ¿eh? dos personas con face shift, ok ya está, ya no tenés face shift, nene si tenés sigilo, te lo doy bien, muere, papanatas uuuh, que bien que estoy titán, un cuarto, no, un sexto cargado, ¿no? seis sextas partes eh, eh, eh ¿anti sigilo tiene? ¿realmente? ¿really, liga? comete esto, y se escondió en el bordecito que papanatas muy bien warrobot sigue bajando el volumen mientras peleamos ¿y acá este tipo? mira, mira, mira ¿quién equipa eso? realmente, dejen de mentirle a la gente dejen de mentirle a la gente ¡no me cambie la mira! ¡Dios! ¡Dios! ¿dónde está el titán? medio titán falta un poquito el titán, ok el bedwig realmente se tendrá que enfrentar con, no sabemos que titanes tienen los equipos, el equipo contrario ¡oh! no sabemos que titán tiene el equipo contrario face shift es que todo el mundo con face ¿tanto miedo hay en el mundo actual? ¿tanto miedo hay? ¿realmente? ¿tanto miedo? ¿tanto miedo tienen? a mí me da vergüenza el miedo y yo soy un sinvergüenza así que si no tengo vergüenza tampoco tengo miedo te lo dejo ahí picando para que aprendas un poquito a vivir la vida maestro dejá de vivir en el miedo vamos a sacar el bedwig la mitad de es que como díganme en comentarios por favor ¿con qué puedo sacar el titán rápido? gracias todo el mundo escondiéndose y solamente quiero matarlos ¿con qué puedo sacar el titán más rápido? ¿qué tipo de armas debería utilizar para sacar el titán más rápido? face shift oh bueno no juguemos entonces casi el titán tengo la puntita casi el titán ¿y este nene? ¿quiere morir? ah ya dormí titán en la letra N tiramos ahí qué camperista ¿no? bienvenido a Warrobot bienvenido a Walking Warrobot Warrobot el mejor juego del mundo y al que no le gusta que vaya a ver tanquecito no sé qué haces acá si no te gusta Warrobot qué haces acá Pereira ah todo el mundo escondido real 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 a dormir ya tenemos el titán falta la punta falta la punta ya no hay más agua de manantial porque ahora la vendimos a la empresa y es agua de la punta no mire el payaso este mediático tenemos todo el titán y tenemos 95% de fuerza y Godlike no nos importa nada porque venimos a ver el God Bedwyr Bedwyr señores y señores con un avalón el demonio del abismo que nos protege todas las noches con 52.800 puntos de escudo y un Fafnir no extraño al aether porque tenía velocidad y los robots gordos lentos a mí no me agradan para nada qué chiquitito que es ¿verdad? qué chiquitito lo que sí tiene buenos gráficos Warrobot ¡ah! ojo nos enfrentamos acá con esto ¿vale la pena? ¡ah amigo! no ¡escudo! ¡eso! contra dos titanes también yo soy exagerado está bien que salió del cascarón el robot pero quiero pelear con dos titanes a la vez mi equipo debería haber sacado titanes ya tiramos ahí tiene es un peligro los luchadores son un peligro los luchadores ¡ah! son un peligro con ese escudito de miércoles ¿me va a seguir pegando él? ¿sí tiene escudo? ¿y ahora? ah bueno todo el tiempo tiene retribución ¿ahora? ¿y ahora nene? me tiran de costado ¿y ahora nene? no, no me están tirando de costado ¡muere idiota! ¡cúrame a mí payaso! 400 mil de vida muy poca vida ¿me curo mi módulo? no sabemos qué es eso pero lo vamos a quemar ¿tiene retribución el payaso? tiene retribución bien me voy a quedar acá no le pegués no ve que tiene retribución tonto ahora le vamos a tirar ¿quemar? ¿tendrá salto? lo quemamos al gordito lo quemamos al gordito ¡sí! Bedwin está aquí y es el nuevo rey de Guarobo ¿a dónde va? ¡Pereira vuelve! se van la rata ah no te fuiste muy lejos otra vez la retribución otra vez la retribución no me ve no me ve Gilton no me ve decía Gilton el arquero inglés y se comió el gordito con la mano el fuego no pasa por ahí arriba como lo detesto ok mucho Rook y mucho luchador esto ya lo sabemos ¿y este tipo qué hace acá? nunca lo vi no me pueden haber pegado de atrás ¡qué malo nene! me están tirando de atrás de nuevo paren un poco loca ¡Pereira! ¡Dios! y las armas estas que no cargan loco ¡enfríate! ¿me están pegando por el costado? ¿es verdad? ¡tenía otro lado! ¡malditos idiotas! ¡Dios! por la verganza no es Shen Lowe en el nombre de Jesucristo morirán total ¡tome! no puede ser que este robot sea más fuerte que el Bedwyr qué asco que me dan los usuarios de Luchador vos sos usuario de Luchador me das asco me das asco Fede pero que voy a voy a me das asco que usas esa miércoles vos sos usuario de Rook me das asco me das asco porque no sabes jugar apretá los botones todos juntos dale mira estoy portando el Luchador me da arcada me da vos sos esto vos sos alguno de estos gordos no hay titanes para elegir todos eligen la misma miércoles ah no hay titanes Luchador Rook Luchador Rook Luchador Rook Luchador Rook me da mire como le doy mire como le doy wow completamente reventando octávico váyanse a la mierda podemos seguir matando Pathfinder aquel aquel que está desnudo me da voy a tomar vamos Pathfinder corre Pathfinder como correr es para las gallinas mire como le doy se llama muerte ok le haremos honor a tu nombre muere maldito mira la muerte corre que escapa no podrás escapar de la muerte termíname la partida ya capturaron la baliza déjame de joder todo con él sabe cuántos alguien que me haga el cálculo si salieron 6 Rook y luchadores cuánta vida hay qué quieres que haga pedir a 7 millones de dólares hermosa portada verdad qué hace un un show showgun acá al costado por qué está ese robot bueno para el día de la fecha en medio de un desierto venimos con Frozen Dragon con armas congeladoras un hielito querés mira mire los nombres de estos tipos hay que banearlos a todos paren de ponerse esas cosas payaso me han mejorado las armas tienen más tirado de colgadita me gusta el tiro alto me gusta el tiro alto antes tenía tiro bajo quiere decir que las manipularon en la última actualización sí nene anda a configurar anda a fijarte la configuración del otro día no disparaban nada de estas armas me las han bufeado así debe ser Fed ¿recomiendas estas armas? sí Dios uh Frozen Dragon con Shell Breaker muere Opion ya pasó tu tiempo payaso ¿quién más quiere? ¿hay colgadeli? sí hay 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 tienen más alcance las de rayos vámonos la miércoles tienen más alcance está muy bien que bufeen las armas nuevas y nerfeen el luchador y el Rook sí que hable el pueblo la gente quiere eso no es por mí la gente quiere ya usar robots nuevos no Federico culpa tuya después no nerfean Shell Breaker ya tenemos el titán este cargó el titán más rápido que lo demás señoras y señores sale Pathfinder que hermoso robot ¿verdad? sí el que tenés adelante hermoso me estoy congelando chicos hace menos de dos cifras de temperatura acá nueve grados creo que estaba haciendo no sé ahora prepárense para extensibles de War Robot te leo en comentarios sí Fede porque hace mucho que no haces un ¡ah! no hago un directo por algo será déjamelo en comentarios ¡muere! por el poder del hielo ¿tenemos el titán? todavía no es un quilombo acá adentro le mando un saludito al señor de la revisión ¡cómete esto! ¡no te escondás en la hipotenusa ¡payaso! ¿querés un juego de acción? vení a War Robot y utiliza el código de creador Fede en directo para todas tus compras link en la descripción ¡nean! ¡feishift! la rata inmunda animal rastrerísimo la rata están todos lejos a mágicamente están todos lejos ¿ahora? ¡muere! ¡no! las Ultimate Avenger las mejores armas las mejores armas las podés comprar con tokens en la tienda usando el código de creador Fede en directo gracias a todos los que están utilizando el código de creador hay más peito win de lo que yo creía ¿sale el titán? no, todavía no ¿cómo que hay más peito? sí, sí, sí hay mucho peito win pay to fast no peito win me gusta más el pay to fast que el pay to win porque el pay to fast tiene que saber dónde gastar el dinero en cambio el pay to win aprieta todos los botones y compra todo derrocha no sabe no hay administración monetaria pero el bed win to win sí ¿a dónde está el gordito? desapareció ¡ah! así que aguante el pay to fast y los pay to win también y los free to play y también los free to play sí ¿a quién mataríamos si no fuese los free to play? claro necesitamos carne de cañón no, Federico vas a llorar vas a llorar dale, llora cómete esto no me cae a la cara lo tengo al frente idiota ah, sí muere quemado payaso no tengo bala a balón a balón te invoco hijo de hijo de hijo de ah y empezás con esa estupidez con ese robo de 1932 muere payaso que lo único que te mereces la muerte ah pero no me disparen entre 50 mil nene bueno me voy a quedar acá hermoso ¿verdad? tiramos fuego ahí no entiende por qué sale fuego de ahí abajo no me voy a poner a pelear me voy a quedar acá ¿quieren venir por la baliza? vengan es increíble cómo cambia la mira qué horrible horrible bien ya ganamos la partida porque nadie tiene los huevos de meterse acá conmigo ah ah este es un mapa bastante complicado bastante compliqueide cámbiame la mira señor cabalera han bufeado todas las armas nuevas dios han bufeado todas las armas nuevas te lo digo yo que tengo todas no puede ser ¿por qué hicieron semejante buff? alguien lo tenía pensado ¿qué hago defendiendo yo acá? ¿dónde está mi equipo? están estupidizas ok se vienen tres acá que en realidad son cuatro porque ahí hay otro cinco, seis todos a mí mira ¿qué hago Pereira? me voy a tener que quedar escondido tengo los dedos congelados señores y señores para que usted vea que estamos jugando realmente en unas condiciones desfavorables ¿y este tipo? lo quemo lo quemo lo quemo lo quemo mira mira que papanadas ¿y ese tipo que está ahí? este me puede disparar muere no sabía que estaba el Bedwira que ha escondido payaso muere me agarraron es que me han hecho la triangulación me han hecho la triangulación sí, sí, sí bueno ¿cómo querés que yo cómo querés que yo haga todo esto? si tengo de atrás el sanguchito no veo un culo me han hecho el sanguchito me tiran de adelante me tiran de atrás me tiran de arriba me tiran de abajo me tiran de abajo ¿de dónde salen balas? de donde no tienen que salir ¿mi equipo dónde está? si soy yo solo jugando ¡idiotas! son todos unos tontos menos yo en serio ¿qué querés que el Bedwira se la bancó el Bedwira se la bancó ¡Pero era 7 lucas! hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Meditando con Warrobot en el día de hoy sale Noir Shenlow con sus Noir eléctricas intentando por primera vez sacar el titán antes de tiempo invocamos al señor Steeljack que nos enseñe cómo hackear el juego ¡Vamos! Fed está gritando mucho agárrame la que me cuelga ¿te parece bien? you are on the game no me tiren por detrás ¡ay no! vos sos un payaso sacate eso mira sacate de eso dejen de usar eso chicos de verdad de verdad hashtag dejen de usar eso chicos de verdad ¿ok? hashtag dejen de usar chicos eso de verdad en serio lo maté en el aire cuando yo no soy un robot volador en 7 segundos va a morir el Hadescure adiós Hadescure en este video necesitamos sacar al titán Bedwit que realmente es muy poderoso porque pelea con 5 o 6 robots a la vez porque este tipo ¡Face Shift! ¡Rata! ¡Pero si es mío! ¡Amigo mío! yo no lo puedo creer yo no entiendo que está sucediendo en War Rapper si quieren que haga videos gritando me lo dejan en comentarios si creen que haga videos un poco más zen un poco más tranquilo ¿viste? hacemos videos ¡Ah! ¡Fenji! ¡Hola! ¡Muere! ¡El salto del no es zen low me lo como no tengo bala no tengo Faceshift pero si tengo la habilidad ¡Hola maestro! me parece que vos estás farmeando asquerosamente hermano sí, 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 sí qué horrible ¿cómo qué horrible? ¡horrible! ¿cómo para farmear así? ¿está viendo todo el mundo? un griffin un griffin ¡oh! tiene una habilidad que yo no tengo ¡vale! lindo el griffin ¿eh? qué lindo ¿alguien me puede curar? ¿alguien cura? ¡mirá, mirá, mirá, mirá! ¡guau! parece un robot bueno ¿no? es un miente más que ella miente más que ella 350 ¡allá voy! ¡Hola payaso! aunque te hagas invisible te la doy ¡guau! capturando baliza y el titán está a punto de ver porque todo el mundo va a sacar el titán en estos momentos mientras el war robot se pega una tildada adiós ¡hipotenáutica! ¡qué man! de atrás me diste tranquilo que tengo el frozen dragon frozen dragon fíjate que esto está medio raro ¿no? es un volcán rodeado de nieve Federico pero sí existen los volcanes sí pero como que como que ¿me entendés? como que war robot muchas gracias a los que ponen los super gracias a los que se suscriben regalame es una cosa de loco pero estás haciendo poco directo y yo tengo mucho dinero y bueno y bueno guardalo a pupula pupula ya viene un directo extensible ahora que se viene el fría es sardi puede que haya directos in the morning o puede que no ¿por qué me tiran detrás? yo ya no sé yo ya de acá ¡que disparas idiotas de tu equipo! ¡Dios! ok ok tenemos el titán Federico ya tienes el titán hace dos horas mil horas como un perro veintiún segundos cuando llegaste me miraste y me dijiste loco vamos a matar esta bola que ya no sirve para nada nerfeado todos los robots bufeado todas las cosas nuevas ya pasó el tiempo de gracia y como verás como verás un Skyros que aguantaba una locura ahora no aguanta ni una resaca ¡no! 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 ¡no!